que tal amigos de box y lucha y reingredado se encontramos más o menos que con este esta joven promesa también de lucha libre nacional como lo es mini pantera azteca la verdad que un gusto saludarte como has estado como te ha tratado ese problema de la pandemia platícanos un poquito de esto y pues sabemos que es un poquito todavía difícil el pensar en incorporarnos a la lucha libre pero pues ya parece que se están dando esas luces naranjas para que regresemos y pues platicamos un poquito de ti y de tu trayectoria también por favor sí bueno qué tal buenos días les habla su amigo mini pantera azteca pues aquí estamos entrenando los seguimos preparándonos para ejercer este bonito deporte pues constante a la pandemia pues cuidándonos de que no nos enfermemos de esta enfermedad que está muy pegando muy duro pero aquí seguimos vamos a prepararnos y platicamos un poquito cómo te nace la afición por la lucha libre si mira el gusto por la lucha libre que me dio a mí fue por bueno siempre me ha gustado la lucha libre he tenido muchos ídolos dentro de este bonito deporte pero a rayo de que yo quise entrenar pues estuve buscando gimnasios y en muchos de ellos me estafaron la verdad me estafaron me quitaron mi dinero casi no se da de eso en méxico también muchas veces sí 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 pero aquí estamos entrenándole no por suerte pues me encontré un buen profesor que me ahorita me está entrenando y platicamos un poquito de ese profesor también bueno pues mi profesor es mini caos entreno con él en su gimnasio pues lo encontré gracias ahora sí que bendito sea dios que encontré este gran profesor como él es el profesor mini caos que es el que me ha enseñado me ha dado las bases para para aprender este bonito deporte me enseñó a pararme arriba de un ring cómo respetar el ring cómo trabajarlo fíjate platicanos un poquito cuánto tiempo llevas entrenando no sé si ya hayas debutado también como luchador profesional pero platicamos un poquito de esto por favor pues para debutar todavía no he debutado tengo dos años con el profesor mini caos entrenando me va a debutar hasta que cumpla yo tres años de entrenamiento con él pues es lo que él me ha puesto de límite el profesor tres años mínimo tres años para poder debutar tuve una mala experiencia dentro de otros seudo gimnasio donde me estafaron la verdad ahí ya me iban a debutar a los tres meses de empezar a entrenar este bello deporte ya ven amigos de boxe y charlin que siempre lo he dicho y ya ven que puede ser hasta molesto que ya les comenté que no hay malos alumnos sino malos profesores y siempre lo hemos comentado que desgraciadamente el profesor siempre a los dos tres meses ya quiere lanzar a los jóvenes y no sabe que pues puede lesionarlos como en tu caso que ya te mandaban a los tres meses como dices y mira mala experiencia que tuviste no si tuve esa mala experiencia pues la verdad sí me me cayó muy mal ese este profesor que ahorita está dando clases en mi en mi municipio donde yo soy originario que por la verdad no para mí no no sabe entrenar a los tres meses ya está subiendo luchadores está subiendo chavos que pues que quieren aprender este deporte que quieren ya subir a luchar pero no la verdad todavía no están preparados y yo que tengo tres años bueno voy a cumplir tres años con el profesor minicaos pero aún así todavía me siento un poco pues no muy preparado pero sí voy a voy a a pie de cañón como como me lleva el profesor minicaos fíjate ya en algún momento pues te vas a estar dentro de los minis el minicaos también pues ya en algún momento enfrentarte con tu profesor no sea si vicias red este rudo técnico no sé cómo cuál va a ser tu estilo pero pues en algún momento por qué no enfrentarte a tu profesor no pues sí 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 es sería bonito enfrentar a mi profesor arriba del rin pero pues arriba se dará una cosa y abajo es mi profesor pero arriba nos vamos a algún día nos tendremos que enfrentar como minis ahí está bien engañándote también mi queridísimo pantera azteca pues platicanos un poquito para qué está pantera azteca y cuáles son los sueños que tiene pantera azteca en la lucha libre bueno pues pantera azteca mini pantera azteca viene pegando va a pegar muy fuerte realmente cuáles son mis sueños dentro de la lucha libre pues es pisar la arena méxico representar a mí a mi país también a nivel mundial y pues ser ahora sí que parte de los grandes minis de la lucha libre pues una responsabilidad muy grande porque hay grandes hay grandes minis aunque es muy muy corto pues los elementos de rostra de elementos minis pero pues es muy eso hay mucha calidad pues te mando deseamos a la suerte del mundo mini pantera azteca y pues a dónde te pueden seguir la gente que de boxe lucha de tim queretano que quiera saber cuál como es el estilo de lucha de ti por favor si mira pueden seguir en mi facebook como mini pantera azteca oficial ahí apenas voy a abrir esta cuenta pero ahí me pueden encontrar ya después voy a empezar a seguir a subir vídeos de cómo entrenar cómo entreno cómo voy preparando para que me sigan y vean la calidad luchística que trae mini pantera azteca si está amigos de boxe el cierre en gretano hay que seguir este joven la verdad que bueno que eres honesto que eres sincero porque sabes que para ti sería bonito estar arriba de un colatero me imagino pero pues nada como esa honestidad no de también no se queda mal a tu profesor sino también tú como alumno pues que también no te vais a lastimar que una mala salida te pegue o sea que bueno que tengas esa 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 ese pensamiento finalmente pues porque es para bien y también para que la gente vea lo que accionara en el cuadrilátero no si 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 mira pues si estamos entrenando preparándonos y pues siguiendo al pie del cañón las las reglas del profesor minicados que nos ha tenido aquí entrenando pues ahí está amigos de boxe y lucha rin queretano no se olviden de este joven mini pantera azteca que la verdad que va a hacer cosas muy buenas sabemos el gran profesor que tiene y pues ahora sé que exigente con disciplina y esa es la base del éxito amigo pues deseamos ser la suerte del mundo y estaremos pendientes de este ansiado debut muchas gracias y un saludo a toda la afición de rin queretano muchas gracias gracias gracias